El marinero baila El marinero baila El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola Cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 el marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, 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 con la cola, 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 con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, 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 con la cola, cola, cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero Gracias por ver el video.